Aquí tienes un antiguo mantre transmitido de generación en generación que tiene el poder de transformar todas las áreas de tu vida, desde tu salud hasta tus finanzas y tus relaciones, casi de la noche a la mañana. Sé que esto puede sonar imposible o demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo puede repetir una sola palabra crear cambios tan significativos? Sin embargo, existe una increíble ciencia y sabiduría espiritual que explica por qué la gratitud es tan mágica. Escaneos cerebrales confirman que practicar la gratitud reconfigura físicamente las vías neurales, y maestros espirituales, desde Jesús hasta Buda y Mahoma, han enfatizado todos la importancia de dar gracias. Este mantre solo lleva unos minutos antes de dormir, pero al enfocar tu mente en la apreciación en lugar de la carencia, permites que la abundancia fluya libremente en tu vida. Por supuesto, esto no sucederá instantáneamente después de una noche, pero ¿y si empezar hoy pudiera ponerte en el camino para despertar mañana sintiéndote más saludable, más rico y más amado? Estoy emocionado de compartir esta antigua sabiduría que realmente puede cambiar tu vida. Comencemos con los hechos. Múltiples estudios muestran que adoptar un ritual de gratitud, como repetir un simple mantra de agradecimiento todas las noches, puede reconfigurar las vías neurales para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Las personas que practican la gratitud informan una mejor salud, menos ansiedad y depresión, conexiones más profundas y una mayor estabilidad financiera. Sé que muchos de nosotros comenzamos con entusiasmo al adoptar un nuevo ritual, solo para distraernos y perder el rumbo. Créeme, yo también he estado allí. Pero es por eso que estoy tan comprometido en ayudar a las personas a seguir adelante con esto, porque incluso hacerlo de manera un poco relajada todavía puede crear cambios internos y externos. Mi desafío para ti es abordar este mantra con asombro infantil. ¿Recuerdas cuando creías que todo era posible? ¿Cómo era mágico imaginar las aventuras que el mañana traería antes de dormir? Capturamos eso cerrando cada día agradeciendo por las bendiciones recibidas, como dijo una vez Luai, la gratitud desbloquea la plenitud de la vida. Transforma lo que tenemos en suficiente. Desbloqueemos juntos la plenitud de la vida. Un creciente cuerpo de investigación de universidades de renombre, como Harvard y Berkeley, ha demostrado inmensos beneficios mentales y físicos al practicar la gratitud. Los escaneos cerebrales muestran que enfocarse regularmente en lo que apreciamos ilumina áreas como el córtex prefrontal, relacionado con la toma de decisiones y el control emocional. Los participantes que escribieron cosas por las que estaban agradecidos una vez por semana experimentaron un mejor sueño, menos dolores y molestias, y estaban más alertas y llenos de energía. Aquí está el motivo, sentir y expresar gratitud activa el nervio vago, vinculado al sistema nervioso parasimpático responsable del descanso, la digestión y la curación. Esto relaja los músculos, reduce la presión arterial, estabiliza los ritmos cardíacos y disminuye los niveles de cortisol. Cuando se repite a lo largo del tiempo, se crean nuevas vías neurales dedicadas a los sentimientos de abundancia en lugar de carencia, reconfigurando efectivamente el patrón de tu cerebro a nivel químico. Hablar palabras de gratitud estimula neurotransmisores felices como la dopamina y la serotonina, de la misma manera que el ejercicio o tus alimentos favoritos lo hacen. Es por eso que las personas informan un estado de ánimo elevado, entusiasmo por la vida y una mayor satisfacción cuando las prácticas de gratitud se vuelven habituales. Claro, hacer de esto un hábito requiere un esfuerzo inicial, cuando nuestros cerebros tienden a inclinarse hacia la negatividad por evolución. Pero las recompensas son exponenciales, los neurocientíficos señalan ganancias cognitivas significativas, menos confusión mental, mejor procesamiento y retención de información, mayor creatividad e incluso una perspectiva del tiempo que cambia cuando practicamos la gratitud. Las personas informan que sienten que tienen más tiempo libre y más control productivo sobre él. En última instancia, todos estos beneficios mentales y físicos acumulativos resultan en un mayor bienestar general. La evidencia es clara, incorporar la gratitud a través de mantres, como el que voy a enseñar hoy, realmente tiene el poder de actualizar tu salud, riqueza y propósito, y la mejor parte es que no cuesta nada intentarlo y se vuelve más poderoso con la consistencia. Aunque la ciencia moderna ha alcanzado recientemente las tradiciones espirituales, los textos religiosos han elogiado el inmenso poder de la gratitud durante miles de años. Jesús, Buda, Mahoma, Moisés y otros enfatizaron la importancia de dar gracias como una clave vital para vivir una vida plena. En la cristiandad, la Biblia afirma directamente que aquellos que son agradecidos recibirán más bendiciones, mientras que los ingratos perderán lo poco que tienen. Los proverbios incluso llaman a la gratitud un buen remedio. Los textos orientales, como el Bhagavad Gitae, dicen que los corazones agradecidos alcanzarán la felicidad pacífica y la grandeza del alma. Los líderes espirituales modernos, desde Loisai hasta Dipakchoubda, comparten con frecuencia el mensaje de que los pensamientos agradecidos manifiestan realidades agradecidas. Al cambiar tu diálogo interno a elogios en lugar de quejas, ejerces un poder casi divino para remodelar cada aspecto de la vida de maneras asombrosas. Esta sabiduría espiritual atemporal proporciona una sólida base, explicando por qué el simple acto de apreciación posee tanto poder. Cuando se canaliza de manera consistente a través de mantres, esto nos realinea de sentimientos de escasez a plenitud, transforma el pensamiento de carencia en pura potencialidad y nos permite resonar en frecuencias más elevadas para atraer resultados mágicos. Espero que ahora te sientas seguro, respaldado por la ciencia y la espiritualidad, de que abrazar la gratitud puede guiarte hacia la vida que mereces. Comencemos activando la magia a través de tu propio ritual de mantre esta noche. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para relajarte, enciende una vela si eso te tranquiliza, cierra los ojos y realiza algunas respiraciones profundas para calmar la mente. Cuando estés listo, escanea mentalmente tu cuerpo y tu entorno en busca de tres a cinco cosas que aprecies en este momento, como piernas que funcionan o pijamas suaves. Dilos en voz alta, si puedes, o siente el poder de la gratitud. Ahora, trae a la mente las personas en tu vida que te apoyan, amigos, familia, agradece a cada uno individualmente por las formas en que elevan tu viaje. Imagina sus rostros sonrientes mientras repites frases como, gracias por amarme o, gracias por inspirarme. Visualiza a estos seres queridos animándote a través de los logros que vendrán en tu camino de gratitud. Finalmente, establece la intención de liberarte de las preocupaciones recurrentes que cargas, para que la magia pueda encontrar su camino. Dí en voz alta, agradezco de antemano por soluciones productivas que confío que están en camino. Repite esto algunas veces, liberando la tensión del cuerpo al exhalar. Termina tu ritual sintiéndote verdaderamente bendecido por todo en tu vida, presente y por venir. Deja que el dulce sueño impregne esta gratitud en tu espíritu, despertando mañana como una versión más joven, más sabia y más abundante de ti mismo. Y sabe que puedes infundir los momentos cotidianos en adelante con el superpoder de agradecer, lavar platos, cepillarse los dientes, acceder a la bondad durante los desafíos. Al comenzar a incorporar este ritual en tu rutina diaria, recuerda que la ciencia moderna ahora se alinea con antiguas tradiciones espirituales, reforzando la idea de que la gratitud es una fuerza poderosa. Jesús, Buda, Mahoma, Moisés y otros líderes espirituales destacaron la importancia de dar gracias como una clave vital para una vida plena. La Biblia, en el cristianismo, afirma que los agradecidos recibirán más bendiciones, mientras que los ingratos perderán incluso lo poco que tienen. Los proverbios llaman a la gratitud un buen remedio, y los textos orientales como el Bhagavad Gitae conectan los corazones agradecidos con la felicidad pacífica y la grandeza del alma. Lo fascinante es que líderes espirituales modernos, desde Loisaya hasta Deepak Chopra, a menudo comparten el mensaje de que los pensamientos agradecidos manifiestan realidades agradecidas. Al cambiar tu diálogo interno a elogios en lugar de quejas, ejerces un poder casi divino para remodelar cada aspecto de tu vida de maneras asombrosas. Esta sabiduría espiritual atemporal proporciona una sólida base, explicando por qué el simple acto de apreciación posee tanto poder. Cuando se canaliza de manera consistente a través de mantres, esto nos realinea de sentimientos de escasez a plenitud, transforma el pensamiento de carencia en pura potencialidad y nos permite resonar en frecuencias más elevadas para atraer resultados mágicos. Ahora, debes sentirte seguro, respaldado por la ciencia y la espiritualidad, de que abrazar la gratitud realmente puede guiarte hacia la vida que mereces. Así que avancemos aún más, explorando cómo esta antigua práctica puede impactar no sólo tu vida personal, sino también la forma en que interactúas con el mundo que te rodea. Al introducir la gratitud en tus interacciones diarias, te conviertes en un faro de positividad para los demás. Puedes comenzar expresando aprecio por aquellos a tu alrededor. Recuerda, los estudios muestran que la gratitud no sólo beneficia a quienes la practican, sino también a quienes la reciben. Tu energía positiva puede crear un efecto dominó, inspirando a otras personas a incorporar la gratitud en sus propias vidas. Además, considera cómo esta práctica puede aplicarse en tu entorno laboral. La gratitud no sólo mejora la atmósfera, sino que también puede impulsar la productividad y la colaboración. Prueba comenzar las reuniones expresando gratitud por el arduo trabajo de tus colegas. Este simple cambio en la dinámica puede crear un ambiente más positivo y motivador. Cuando profundizamos en la filosofía de la gratitud, nos damos cuenta de que no se trata sólo de dar gracias por las cosas buenas, sino también de encontrar lecciones y crecimiento en las adversidades. La gratitud nos invita a ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje. Incluso en las situaciones difíciles, hay algo que apreciar, ya sea la resiliencia que descubres en ti mismo o las conexiones más profundas que se forman en tiempos difíciles. Al reflexionar sobre tus experiencias cotidianas con una mirada de gratitud, comienzas a darte cuenta de la abundancia que existe en cada momento. Este cambio de perspectiva puede ser transformador, ya que dejas de centrarte en lo que falta para valorar lo que está presente. Esta actitud crea un ciclo positivo, atrayendo más razones para estar agradecido. Entonces, a medida que te embarcas en este viaje de gratitud, ten en cuenta que no estás sólo. Innumerables personas en todo el mundo están adoptando esta práctica y cosechando los frutos. Permítete sumergirte en este flujo de energía positiva y mantente receptivo a las maravillas que pueden desplegarse cuando eliges vivir con un corazón agradecido. Ahora, continuemos con la práctica del mantra de gratitud. Al repetir tu mantra, sé consciente de la intención detrás de cada palabra. Visualiza las vibraciones de gratitud expandiéndose de ti hacia el universo, creando una conexión poderosa entre tu ser y la fuente ilimitada de abundancia. Y recuerda, la consistencia es clave. Cuanto más practiques, más profundamente arraigarás la gratitud en tu vida. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál es el aspecto de tu vida que más ansías transformar a través de la práctica de la gratitud? Comparte en los comentarios abajo y permite que la comunidad se inspire en tus metas. Recuerda, el poder del cambio está en tus manos. No pierdas la oportunidad de adentrarte en este camino de gratitud. Mira el vídeo que está a punto de aparecer en la pantalla y únete a nosotros en este viaje. Gracias. Gracias. Gracias.